No saben lo que veo, lo que vivo, lo que siento La pena que me nace o el dolor que llevo dentro Doscientos en la mesa y tampoco que ni lo pienso Tampoco que mi vida ni siquiera tiene precio Y no valoré cuando decías que eras mía Cuando me susurrabas que yo lo conseguiría Te dije que mi vida de mierda no mataría Pero todo era perfecto mientras ella sonreía Y fuck, todo bien si da la vuelta Pero esto se ha parado y no quiero ni abrir la puerta Gasté mi tiempo en trabajar para verte contenta Y ahora que estoy en la cima ya ni siquiera está cerca Y no sé cuántas llevo pero ya ni me marea No sé cuántas tomo y ni siquiera me golpean La salvé de esto y la llevé al infierno pa' que vea Que el cielo es la mentira en la que ellos quieren que creas Y claro que me arrepiento de mis pecados Pero lo repetiría para volver a tu lado Tu nombre en mi pecho tatuado Pero no a tinta sino a fuego lento lo he rabao Tu nombre en el vaho bendecido y perdonao Pero yo no me perdono y eso me tiene a suición Mi vida pende de un hilo y ya no tiene ni emoción Con la tijera en la mano y ese hilo puesto en tensión